El pastel blanco y el lápiz chercol, que te había pedido que podías traerlo en su versión soft, medium o hard, con estos tres lápices. Además, el limpiatipo, que nos ayuda a conseguir algunas valoraciones. Y aunque no te lo he pedido, podemos trabajar con este material que es carboncillo vegetal. Podemos también agregarlo. Todo el trabajo se va a realizar enteramente con estos materiales. Entonces, no vamos a utilizar ya el lápiz de grafito, porque el lápiz de grafito es grasoso. Si yo dibujo, si hago el planteamiento inicial de la línea con el lápiz de grafito, y luego quiero aplicar estos lápices, ¿qué va a pasar? Que la grasa de grafito va a generar un surco en la línea. Entonces, eso no me va a permitir hacer un buen acabado. Así que todo lo vamos a hacer directamente con estos lápices. Yo te recomiendo que para que empieces a dibujar, podemos usar o el lápiz semigraso o inclusive el pitlán. ¿Ya? Este lápiz charcoal me va a servir para hacer el difuminado, el ensombreado. ¿En serio? ¿Ok? Con estos dibujamos. ¿Ya? Voy a hacer uno con ambos lápices. No lo vas tan grande, suave, chiquito nomás. Y mira. Suave. Como ves, no estoy presionando el lápiz. No estoy haciendo esto. Esto está mal. Porque lo que yo quiero es que nuestra valoración, ya sea la tonal o la que hagamos aquí abajo, tenga como característica el claro oscuro. ¿Ya? Y que es el claro oscuro. Es una técnica de renacimiento, por cierto. ¿Ya? En donde el fondo de nuestro elemento se integraba con el elemento. Para conseguir más realismo. Un realismo mucho más, mucho más evidente. ¿Correcto? Entonces, si yo presiono mucho la línea al momento de hacer el dibujo, se va a marcar la línea y se va a ver muy gráfico. ¿Correcto? Lo que yo quiero es que no se vea gráfico, sino que se vea lo más realista posible. Entonces, ahí está, mira. El trazo. ¿Ok? Para empezar el valorado de esta primera esfera, porque van a trabajar dos esferas en una hoja. ¿Ok? Para esta primera vamos a utilizar el lápiz negrito semigraso y el pit blanco. Solamente con estos dos. ¿Ok? Importante que la punta del lápiz sea un poco larga, porque vamos a trabajar con el borde de la punta. ¿Ok? Si la punta es muy corta, cuando tú inclines el lápiz, vas a arrastrar el grafito o el carbón con la madera. No queremos eso. ¿Ya? Entonces, mira. Vas a agarrar el lápiz, ¿no? Alejado de la punta. Tú acomódate, ¿no? Donde te sientas más cómodo. Y con el borde hacemos esto. Tenemos un trazo suave primero para marcar dónde está la sombra de este objeto. O qué forma tiene la sombra de este objeto. Mira. No estoy presionando. Es un trazo muy, muy, muy suave. Acá también tengo una pequeña sombrita, ¿no? Para ver dónde está la zona de luz. Ahora, de repente, la lógica me dice que si el elemento es redondo, yo tengo que hacer mi sombra así. ¿No es cierto? Tal vez de repente te enseñaron a hacer así en el colegio. Pues no, eso está mal. En realidad, perdón, no está mal. O sea, no es, digamos, una verdad única, digamos. Se puede trabajar también curva, pero lo que puedo hacer es trabajar la línea en forma diagonal y más bien seguir la forma del objeto. Es decir, mover el lápiz de tal manera que yo sigo la forma del objeto. Pero mira, estoy trabajando todo diagonal. Como, como indiqué que ya se trabajen los diarios con el lapicero, ¿no es cierto? Todo en un solo sentido, ¿ya? Ahora, si yo quiero algo más intenso, es decir, una sombra más oscura, lo que voy a hacer es de repente cambiar la posición del papel y del lápiz y repasar por el mismo lado. Pero mira, con la misma intensidad. Entonces puedo ir generando la forma y en la medida que me voy acercando a la zona de luz hago que el trazo sea mucho más suave para generar un degradé. ¿Correcto? Vuelvo, vuelvo a dar la vuelta y continúo por este lado, por ejemplo. Ahora, yo estoy haciendo aquí un montón de líneas, pero, como ves, no se está notando la línea. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque las líneas están muy pegadas entre ellas, haciendo que se vea una masa. Esta técnica, que se llama técnica tonal, es una técnica que sí demanda tiempo, ¿ya? Es una técnica que, sobre todo, les va bien a aquellas personas, ¿no? Que tienen un poco esta personalidad, es decir, que son pacientes, que son minuciosos, que tienen, de pronto, consideran que el tiempo es importante, ¿no? Porque el dibujo es un poco la extensión de lo que somos, ¿no es cierto? El dibujo y la escritura, ¿no es cierto? Como es tu dibujo, es como eres tú. ¿Ya? Entonces, es un dibujo, ¿no? Tranquilo, pensado, repito, con, este, digamos, gestionando el tiempo de una manera, ¿no? Pausada. Y mira, en ningún momento estoy presionando más. Siempre es la misma presión. Pero, simplemente, si quiero más oscuro, estoy repasando varias veces por el mismo lugar. De tal manera, de que la textura del papel, en este caso, se empieza a cubrir. Y eso te genera un acabado, ¿no? Lo que en el argot artístico, digamos, ¿no? Se le llama acabado a terciopelado. Mira, suavemente, y voy oscureciendo cada vez más. ¿Ok? La sombra proyectada, igual, puedo trazar un poco la forma de la sombra. Recuerda que la sombra proyectada, en la medida que la sombra esté más cerca al objeto, se va a oscurecer un poco más. Y si esta sombra se va alejando del objeto, se va a aclarar. Entonces, mira, ¿ves? Como esta sombra es más oscura, ahí puedo ir repasando un poquito más. De repente, puedo subir la presión ligeramente, ¿no? Para que se vaya oscureciendo, tal vez, un poco más rápido. Y luego, mira, en la medida que la sombra se aleja, el trazo que hago es más suave. Una vez que tenga más o menos ahí, eso todavía le falta, una buena parte del trabajo. Más o menos que, si tengo algo ahí, voy a empezar a generar la luz. La luz, con el pit pastel blanco, de la misma manera, a mayor presión o mayor superposición con este lápiz, con este material, ¿cierto? La luz va a ser más intensa. En la medida que la luz se va acercando a la zona de sombra, la luz se hace más tender. Por lo tanto, ¿no? Voy a trazar con menos presión. Ahora, estos lápices se pueden superponer, ¿ya? Es decir, no porque he dejado este espacio de luz, hasta ahí nomás va a llegar el tono de lápiz blanco. Sino que, mira, estoy trabajando esta zona con mayor intensidad. Pero en la medida que me voy acercando a la zona de luz, perdón, de sombra, Ahora, mira, llevo el pigmento de lápiz encima del trazo que he hecho con el semigraso. Obviamente también siguiendo, ¿cierto? La forma redonda, curva, en este caso del objeto. Ahora, claro, cuando ambos pigmentos se juntan, se genera un gris un poco más sucio. Pero no hay problema, mientras no esté presionando tanto, la idea es que se vea integrado. Puedo seguir retocando con este mismo. Esta banda, ¿ok? Por ejemplo, este gordo. ¿Ya? Y acá le hacemos un pisito. Ya, a ver para qué. ¿Ok? Esa es la técnica tonal. ¿Ya? A ver, todavía se te puede trajar un poco más. O sea, se puede escurecer un poco más y tal.